Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta loma, tú has cumplido El camino no se paró, cada uno ahorita el suyo Y tú lo sabes más, tú eres mío, yo soy tuyo Esto no tiene fin, cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones, antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre La lealtad es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones, antes de perderte Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por los topistas Y llegábamos al show y rompíamos el club, no había más problemas las vistas Y me acuerdo las caras que hacía para que me ríen, me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos, anotándolos en una lista Fuiste por la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida te hiciste cronista Éramos una banda y ahora soy solita El metro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones, antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre La lealtad es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones, antes de perderte Leo, DJ Leo, DJ Leo, DJ Leo, DJ Leo, DJ Leo, DJ